En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía, y si tú no se la daba, la mangaba, como quiera la cogía. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto, anda cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso. En su mundo, eres fumada en caña, atracando, atracando de Juanito a Limaña. Si el otro día lo encontraré, y Guillermo él me decía, tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. Oye, como arma que lleva el diablo, se tira su disparada, y aunque la ven que lo vieron, no lo ratean porque nadie ha visto nada. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña. En su mundo, eres fumada en caña, atracando de Juanito a Limaña.